Estudiantes de Medicina de la Universidad Cooperativa se convierten en padrinos de los adultos mayores que reciben atención en la Secretaría de Bienestar Social. Logramos que nuestros 160 adultos mayores que están ingresados en los diferentes CBAs o hogares, lo que antes llamábamos ancianatos, tengan ya un padrino. Un padrino que va a ser un amigo, un amigo que los va a visitar, que los va a acompañar, que les va a celebrar el día de su cumpleaños, porque ese es el objetivo del programa de campaña de apadrinamiento a los adultos mayores. No solamente es lo económico, también necesitan mucho el afecto. No solamente nos vinculamos con esta campaña de apadrinamiento como un pacto de amor, sino que también nos vinculamos con una práctica que vamos a realizar en la próxima semana, valorando a los adultos todavía funcionales que asisten aquí a Centro Vida con mis estudiantes de la Facultad de Medicina. Son habitantes, personas de la calle que han sido rescatadas por un programa especial de la alcaldía. Y es importante que asistan, se enteren de cómo funciona el programa y puedan ustedes también apadrinar desde sus casas a alguien de estas edades, adulto mayor. Las estadísticas de abandono de adultos mayores es alta. La campaña busca se tome conciencia frente a la garantía de los derechos. Esta campaña salió a raíz del crecimiento de muertes por depresión que hemos venido recibiendo por parte de nuestros adultos mayores. Y es triste, es triste que una persona caiga en depresión y muera de tristeza solo porque no haya quien lo acompañe, lo visite. Estos abuelos fueron abandonados por sus familias o no contaron nunca con una red familiar. Y es ese espacio, en los últimos días de su vida, donde necesitan más afecto. El adulto mayor es útil para la sociedad, todavía es productivo, todavía tiene una participación importante. Si no, nos ayudaron a sensibilizarnos como estudiantes de medicina. Un campo donde se puede interactuar no solamente con los adultos, sino con todas las edades. Un campo donde se puede interactuar no solamente con los adultos mayores, sino con los adultos mayores, sino con los adultos mayores, sino con los adultos mayores.